La policía apresó a un hombre que se presentó al cuartel del distrito municipal de Cabarete, uniformado de segundo teniente de la uniformada, con el objetivo de que dejaran en libertad a un amigo que había sido detenido durante el toque de queda. Según nuestro corresponsal Eden Domínguez, el joven que responde al nombre de Israel Toribio Cabrera, fue puesto a disposición de la justicia para los fines correspondientes. Los nueve voluntarios que participaron en la primera etapa de los ensayos clínicos de la vacuna rusa contra el nuevo coronavirus desarrollada por el Centro de Virología y Biotecnología Vector, han desarrollado anticuerpos, informó este jueves el Servicio Federal de Rusia. Según medios locales, los participantes en los ensayos se sienten bien tras ser vacunados dos veces y ya fueron dados de alta. No experimentaron efectos secundarios graves, tales como complicaciones del sistema nervioso central, cardiovascular o fiebre. Hay un ambiente favorable para aumentar la nubosidad acompañada de aguaceros, pudiendo ser entre moderados a fuertes localmente, con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento hacia las regiones de la llanura costera del Caribe, incluyendo el Gran Santo Domingo, así como las cordilleras oriental y central, también hacia las regiones noreste, suroeste y el Valle del Cibao. Es decir, que puede llover. En la Romana, la policía apresó a un hombre que intentó quitarle la vida a su esposa con un machete, hecho ocurrido en el sector de Vilaverde. Según nuestro corresponsal Ángel Esteban Paulino, el joven que aún no ha sido identificado por las autoridades, está siendo investigado en el destacamento regional este.